Muy buenos a todos, en este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo Antes de crear hay que destruir Que es del mismo estilo que el no subestimes a la tierra o yo ser el super saiyajin legendario Consiste en completar en este caso 200 desafíos de combos En los casos anteriores eran 30 y 100 respectivamente Esos como ya os dije en su día en los vídeos que publiqué eran bastante fáciles Porque son bastante asequibles de conseguir con los combos fáciles de hacer Pero la cosa se va complicando a medida que van avanzando los combos Como podéis ver cuando vamos al modo práctica Podemos hacer lo del inicial desafío de combo Que sería aquí donde se sacan las... bueno se saca este trofeo Yo como podéis ver no lo tengo completado aún Pero bueno no quería esperar a completarlo yo para contaros como va la historia Porque si no no... a lo mejor nunca lo completo ¿eh? no se sabe Pero bueno lo que os quería decir como veis yo he completado los fáciles Ya ni me he molestado en intentar los difíciles porque tampoco es que yo sea muy hábil con las manos Para hacer combos pero bueno yo espero que vosotros si que lo seáis Más que nada porque soy manco y no puedo ¿no? no tengo dedos Pero dejando las bromas de un lado Como os decía los fáciles entre el 7... el 6... hasta el 6 todo el mundo lo va a completar Hasta un niño de 5 años lo podría completar Como veis yo si lo he completado yo lo completo todo el mundo hasta el 6 Entonces estos son los fáciles que en su día hice para sacar los otros 2 trofeos ¿no? Y a partir ya de los 4 últimos digamos 7, 8, 9 y 10 son más complicados de completar Entonces dependerá de vosotros de vuestra pericia con las manos O con los dedos en este caso para completar el desafío Igualmente para la gente que sea manca como yo y les cueste Si no quiere complicarse mucho la vida y va a comprarse los DLCs con más personajes Se supone, se supone porque eso ya es suposición mía Pero yo creo que esos nuevos personajes van a estar aquí en esta lista Y entonces será muy fácil llegar a 200 Eso como os digo se supone porque tampoco os lo puedo asegurar ¿no? Si no os hago el cálculo rápido Para llegar a 200 hay... bueno como podéis ver hay un total de 24 personajes Yo aún me falta desbloquear a A21 porque aún no me he pasado el modo historia Pero hay un total de 24 personajes contando también los 2 Blues ¿no? Que a mí me venían con el DLC por comprarlo... por haberlo reservado Pero bueno más de uno lo tendréis ya por... habiéndolos comprado digamos ¿no? Con... con los Zeny del juego Pero bueno que en total los... hay 24 personajes disponibles a día de hoy Entonces para que os hagáis esa idea si hay que hacer 200 combos Calculamos que 20... si hiciéramos 8 combos de cada personaje Teniendo los 24 haríais un total de 192 Por lo tanto tendréis que hacer mínimo 8 de cada personaje ¿vale? Ya os he comentado que a partir del 6 se complica la cosa Entonces 7 y 8 seguro que serán más complicados Pero los tenéis que hacer mínimo 8 de cada personaje Y luego ya 8 a repartir Donde os salgan Habrán 8 personajes donde tendréis que hacer 9 desafíos de combo Como os decía Depende de vuestra pericia Si sois muy rápidos con las manos pues esto lo vais a sacar en 5 minutos ¿no? Lo de 5 minutos a la que os aprendáis el combo ya lo tenéis hecho No tiene más secreto pericia Si no a los que seáis lentos con las manos como es mi caso Simplemente pues intentarlo mucho O esperar a como os decía yo Mira ahora he tenido un error de red Pero bueno no voy a cerrar el vídeo No voy a volverlo a grabar Como os decía yo Esperar a que haya nuevos personajes en DLC Que van a... y seguramente van a salir aquí en el desafío Quizá no ¿eh? Quizá a lo mejor para complicar la cosa no los metan aquí en los desafíos de combo Esto ya lo sabremos Si no pues nada mucho esfuerzo Y seguro que nos acaba saliendo a todo el mundo Pues bueno chicos espero que os haya servido el vídeo Y nos vemos hasta el siguiente Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!